Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Muy buenos días tengan en cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar hoy día martes 25 de agosto. Espero que tú y yo podamos juntos abrir la devoción matutina y así estudiar un capítulo más de la Santa Palabra de Dios. El día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título, Dale tu cruz a Cristo. Te invito a que juntamente conmigo abras tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2, y leamos. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. El sacerdote y genial autor católico Ramón Echiu ha escrito, a mi juicio, una obra cumbre de la literatura religiosa, Mi Cristo Roto. En ella, el autor juega con una fantasía que sirve para enseñar profundas lecciones espirituales. En un anticuario de Sevilla, compra un crucifijo que, lejos de estar impecable, se encuentra todo roto. El crucifijo, o Cristo a través de él, le habla al sacerdote. Lo interpela y lo arrincona espiritualmente de tal manera que el religioso se ve confrontado con las más durísimas a la vez que bellísimas lecciones espirituales. Uno de los capítulos del libro se titula, Se ha perdido una cruz, haciendo alusión que el entrañable crucifijo solo tiene la imagen tallada y semidestruida de un Cristo, pero le falta su cruz. En su deseo de encontrar la cruz del crucifijo, el sacerdote pregunta a la gente si ha encontrado una cruz, para que su Cristo pueda descansar, pues como dice, aguantar en la cruz sin cruz debe ser un doble tormento doloroso. Y la gente responde, ¿qué si hemos encontrado una cruz, una sola? Y es que la humanidad carga con innumerables cruces, la cruz de las pérdidas, de la enfermedad, de las violaciones, de las torturas, de la pobreza, del rechazo, de la soledad, del vacío interior, la cruz del escepticismo, de la incredulidad y la peor, la cruz del pecado, de su culpa, degradación y condenación, que es en definitiva, la que produce el resto de las cruces que con tanto dolor cargamos los seres humanos. El autor entonces razona, ¿y sabes, amigo, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable? ¿Sabes por qué llega a convertirse en desesperación y juicio? Porque nuestra cruz es una cruz sola, sin Cristo. Solamente se la puede tolerar cuando llega un Cristo entre sus brazos. Esto es todo lo que debe resolverse en tu vida en relación con el sufrimiento y con cualquier otro tema trascendente de tu existencia. Si vas a darle tu cruz a Cristo y si vas a dejar que Él repose en tu cruz, todo lo demás es secundario. Querido amigo, que tú y yo siempre podamos ver la cruz de Cristo, que podamos depositar nuestras cargas en nuestro Dios y así tener una vida mucho más feliz. Bendiciones. 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 Bendiciones.